Seguimos en Mundo Disperso. Hoy les quería contar la historia de un tipo muy particular, que nos gustaba titularla La Madrid Duro de Matar, porque era un tipo muy audaz, que pasó las mil y una, que tuvo pilas de heridas, de balazos, y siempre cuando lo creían muerto salía. Araos de La Madrid. Sí, Gregorio Araos de La Madrid, tucumano, de una de las familias más tradicionales de Tucumán, los Araos. Aunque él, en su biografía, hay dos biografías fundamentales de los próceres argentinos, una la de El Manco Paz y otra la de La Madrid, para entender parte de la historia vista desde los unitarios, pero contado en las memorias de estos dos militares. Y en sus memorias, La Madrid no menciona a sus padres, es rarísimo, y sí habla de sus tíos que lo criaron en Andalgalá, en Catamarca. Ahí hay algo que algún psicólogo tendría que ver, pero algo pasó ahí. Bueno, La Madrid hizo toda la carrera militar, estaba peleando con Belgrano en el ejército del norte, y era muy audaz, extremadamente audaz, le decían el loco, ¿no? Al borde de la inconsciencia, digamos, ¿no? Totalmente. Un inconsciente, sacado, sí. Y varias veces desobedeció a Belgrano, mandándose imprudentemente a atacar cosas que no tenía que atacar, porque estaba en inferioridad numérica, en fin. O sea, tenés un gozo especial en arriesgar, digamos, estaba tentando, digamos, de alguna manera un coqueteo con el abismo, un eterno coquetear con el límite y el abismo. Algunas veces le salía bien y otras le salía mal. Lo salía mal, lo querían matar, y si salía bien lo ascendían. Claro, bueno, ese es el problema precisamente con el hacer, digamos, el riesgo. Siempre dice la famosa frase, el que no arriesga no gana. Claro. Bueno, pues tampoco pierde, ¿no? Si uno lo quiere poner en términos de logros que pueda obtener a partir de hacer algo. Hay una frase muy famosa también del libro este del arte de la guerra, que 2x3 lo usa la gente, que dice, nunca te presentes a una batalla que no sepas que vas a ganar. Que sería el contrario de todo lo que hace este tipo. Claro. Obviamente, después, cuando el tipo lo logra, ¿no? Como diciendo, bueno, voy a cruzar 9 de julio con un casco al revés. ¿Para qué? No sé, para lograrlo y que todo el mundo después hable de mí. Claro. Son todos los pelotudos de estos que también en las piletas se tiran y dan tres saltos mortales. Y decís, che, hace falta, te va a pegar un lucaso contra el borde un día. Bueno, en el caso de lograrlo, uno pasa a la historia. Y si no, es un estúpido, ¿no? Totalmente. Que no midió las consecuencias. Sí, lo que hacen en la gran wheelie con la moto. Claro. Que van con la rueda así y después... Sí, igual en este caso perder, sí, hay para perder. Claro. Es el tema de la guerra. Es decir, es la vida. Claro, pero yo, por ejemplo, hace poco vimos a dos pibes que, a unos que se subieron a un tren eléctrico, se murieron después, pobrecitos. Ah, sí, sí. Y se les pegó flor de descarga por hacer la piolada de viajar arriba del tren. Claro. Es algo que luego, si sale bien, lo contarán. Pero, bueno, no salió bien, no en este caso. Entonces, ahí se convierte en una estupidez. Perdón, estamos, nos fuimos al carajo, pero volvamos. Pero es lo habitual. Sí. Podemos volver perfectamente a seguir hablando de Gregorio. Estamos ahora de la Madrid y un sacado. Un sacado. En un momento, cuando le ordenan a Belgrano abandonar la lucha por la independencia para venir a pelear en la guerra civil, el directorio le dice, bueno, dejá al ejército del norte, vení a pelear contra Estanislao López, que se quiere independizar Santa Fe de Buenos Aires. Y Belgrano, medio regañadientes, no obedece el todo, pero manda uno de sus batallones al mando de Bustos, de Juan Bautista Bustos. Va a Bustos, le gana Estanislao López, le ordenan que siga peleando en esa guerra civil y dice, Bustos, no, una está bien, yo quiero seguir luchando por la independencia, no estar gastando el tiempo en peleas internas. Entonces, la Madrid va y le ofrece a Belgrano pegarle cuatro tiros a Bustos por desobedecerle. Como Belgrano estaba de acuerdo con Bustos, lo saca cagando a la Madrid. No, ¿qué quiere más pegar cuatro tiros? Yo a vos te voy a pegar cuatro tiros. El desobedecedor quería que matara a un desobediente. Claro, claro. Tenía la oportunidad. Ahora, esta oportunidad que aparece acá, digamos, habla del tipo de cosa que evidentemente es donde ponía su energía, su líbido, ¿no? Ahora en la Madrid, o sea, un tipo pesado, le gustaba estar en el quilombo, sí. Justamente con este tema de la lucha entre los que querían seguir luchando por la independencia y los que querían usar el ejército para la lucha interna, para la guerra civil, es que se produce el motín de Arequito, un motín famoso en 1819, ahí en Arequito, en la ciudad donde nació la Sole, Pastoluri. Se revelan ante el directorio y no quieren ir a pelear contra los federales, digamos, que estaban los incipientes federales de ese momento, López Ramírez, y se amotinan y dicen, no, no vamos nada a pelear. O vamos a pelear al norte contra los españoles o no vamos a ningún lado. Exactamente. O atendemos el frente externo o nada. Entonces la Madrid se ofrece para atacar a los sublevados, para castigarlos a esos que... No tenía paz el tipo, evidentemente. O sea, tenía algo, ya casi, digamos, se excitaba con la idea de salir en cualquier oportunidad para salir a castigar a alguien o ir a buscar problemas. Exacto, y le dicen que sí, anda. Y su propia tropa se le amotina a él y dice, no, no, no vamos a atacar a... Porque estamos de acuerdo con seguir peleando por la independencia y no por la guerra civil. Así que el tipo se la tuvo que comer. El tipo dice, acá no se trata de guerra civil o no, se trata de ir a matar a alguien que era lo que le gustaba a él o que me maten a mí. Digamos que acá encontramos otra vez lo que siempre hablamos, que es el lugar de una persona según su neurosis. Es decir, ¿qué cosa podés hacer con este tipo? Es un sacado que no le importa, no tiene ningún motivo si la guerra de la independencia o el frente interno. El tipo lo que le gustaba era ir a matar o que lo maten. Totalmente. Él tenía un goce especial por eso, ¿sí? Te cuento lo último antes de ir a un tema musical y después seguimos. Por supuesto, todavía no mató tanta gente ni... Ni lo hirieron tantas veces, digamos. Rivadavia. Un adicto. Esto es lo que se llama un adicto al conflicto. Sí. O sea, sería un tipo que hoy por hoy estaría todo el tiempo siendo abogado o en Twitter todo el día o en una... O en los programas de farándula de la tele en la tarde. Sí, o los de política. Y además proclive a ser usado en un sentido o en otro. Claro, totalmente. Totalmente instrumental. Perdón, la última, la segunda parte. Que Rivadavia, cuando ya se había autoproclamado presidente, que eso alguna vez lo tendremos que revisar, esa fantochada del sillón de Rivadavia, él solo se creía que era presidente, lo manda a luchar contra las provincias que no lo reconocían como presidente, que eran casi todas, casi ninguna lo reconocía. Lo manda Santiago a La Rioja a pelearse con los gobernadores que no lo reconocían. Así que allá va. Y ahí, en esas peleas, es que tiene su gran enfrentamiento, que se transformó en un clásico de las guerras civiles argentinas, la Madrid contra Facundo Quiroga. Un montón de combates y vamos a ver cómo se saldó eso. Vamos contando la historia de Gregorio Araos de la Madrid. Decíamos que su vida de lucha y de pelea, en un momento se convierte en un clásico en las batallas contra Facundo Quiroga. Aunque hay equipos de fútbol que se llaman La Madrid y no equipos de fútbol que se llaman Quiroga. Sí, sí. Pero el que conozco yo, La Madrid, es de los carceleros. Al lado de la cárcel. Claro. Pegado a la cárcel de la otra. Se dice en carcelero y parece que el origen del club es un club de los penitenciarios. Ah, mirá. Me parece. Puede ser, puede ser, porque está ahí al lado de la cárcel. Este es un programa que nadie asegura nada del todo. No, claro, para nada. Esto sí, la Madrid, en un momento que Quiroga se ausenta de La Rioja, lo había mandado Rivadavia a tratar de disciplinar a las provincias del norte que no lo reconocían como presidente, y ocupó la ciudad de La Rioja aprovechando la ausencia de Quiroga. Con mucha crueldad, ¿no? Fusiló a 200 soldados federales. ¡Uh, hijo de puta! Y obligó a la madre de Quiroga, que era muy viejita, a dar vueltas a la plaza de La Rioja cargada de grillos y cadenas. Ah, estaba buscando problemas. Sí. Tipo. Sí. Un patoteo. Muy cruel. O sea, tenemos que... Un psicópata, hijo de re, mil putas, la verdad, que a esta altura tenemos que pensar por qué hay una ciudad que se llama así. Sí. Sí es. Salvo que sea por otro La Madrid. No, no, es por este, es por este. Tremendo, la verdad, ¿no? Sí. O sea, la verdad que... Quiroga lo acusa... Después te hablan mal, ¡Oy, che, viste, tal kirchnerista lo que dijo! Mirá el nombre de tu ciudad, ¿cómo se llama? Tiene un tipo que mandó a la madre. Sí. Después de fusilar 200 tipos, y ya a ver qué otra cosa puede ser más humillante. Ese es un buscarroño, o sea, estaba buscando que lo maten. Sí, sí. Hay muchos casos así, ¿no? Donde se usó o a la madre o a la mujer de alguna... Bueno, Sarmiento con la mujer de Chacho Peñalosa también. Claro. La hizo o la humilló de una manera muy bestial. Después pásame ese dato. El de Sarmiento con Peñalosa. Tendremos que ver, no, perdón, distraigo dos segundos esto. Quiero decir, animaladas que hacen nuestros próceres totalmente inmaculados. O sea, de Sarmiento hay muchísimas, ¿eh? O sea, hay una serie de recomendaciones como provocar pánico un día antes de las elecciones. Ah, sí, claro. Pero con instrucciones que dejaba escrita el pelado. Y que en ningún momento a nadie se le ocurre decir, ¡Che, a ver, el cuadro ese que tenemos! Como, ¿de quién tenemos un cuadro? Después te hablan mal de los libros de Beta, de esto, de un buzo de Kirchner. Y decís, mirá el cuadro del pelado, que no le voy a negar mérito tampoco al tipo, ¿eh? Claro, claro, claro. No, no, no. Pero me refiero que también tenían sus costados... Sí, sí. ...que la historia... Inconfesables. Claro, que la historia tradicional o convencional se trata de... Se hace... Sí. Bueno, pero vamos a la Madrid-Quiroga. Ya estoy del lado de Facundo Quiroga, ¿eh? Bueno, y después, aparte, aparentemente, se lleva algunos pesos de las arcas de las provincias, ¿no? Lo acusa Quiroga después de que había 93 mil pesos de aquel momento en la provincia y dejó 40, o sea que se llevó unos 53 mil. Que eso no está aprobado. Lo que sí está aprobado es una nota que le encontraron a uno de las manos derechas de la Madrid, donde la Madrid le decía, ¡sepáreme unos sacos para mí! Nada más. Nada más. Y después Quiroga dice, no, me faltaron 53 mil pesos que debía ser una fortuna en ese momento. Seguro, seguro. Si eran sacos... Sí. Después estaba el que anotaba todo en cuadernos. Sí. Ahora, después, Quiroga lo vence en la Batalla de la Ciudadela y en Tucumán. La Madrid escapa, pero la familia de la Madrid queda en Tucumán. Entonces Tucumán, la Madrid le pide a Quiroga que le permita salir un salvoconducto para su familia. Decirle, háblalo con mi vieja, le dice a Quiroga. Claro, claro. Háblalo con mamá. Dice que todavía tiene la marca que se está poniendo zapolán en el tobillo que tiene la marca de los grillos. Los grilletes, ¿no? ¿Sabes cómo está mi vieja con el hipogloss ahora que no aguanta más? Bueno, y entonces, ¿qué le contesta? Y le contesta algo. No, no. Eso le dice, mirá, a pesar de lo que le hiciste a mi vieja, yo no soy como vos. Yo voy a hacer que tu familia salga sana y salva, acompañada por mis soldados, te la llevo a donde estás. Vos que estabas en Bolivia, en Potosí. Así que la escoltó a la mujer y a los hijos hasta Potosí y le dijo, pero nosotros seguimos siendo enemigos a muerte hasta que uno de los dos muera, le dice Quiroga. Y el otro le dice, bueno, sí, seguimos siendo enemigos, pero te agradezco este gesto de salvar a mi familia, te lo voy a agradecer siempre, le dice la madre. Hay una batalla, después de esta, donde se acrecienta el mito de la Madrid inmortal, el de duro de matar, el de Highlander argentino, hasta límites increíbles, porque hay una batalla, termina, gana Quiroga, se escapa la Madrid, ahí en el límite entre Tucumán y Catamarca, y lo rodean, en un momento, alcanza una partida de soldados de Quiroga a la Madrid que estaba solo, solo la Madrid. Bueno, le matan el caballo, queda la Madrid rodeado de 15 soldados de Quiroga. Y le empiezan a dar, pero con todo, ¿no? Le pasan con los caballos por arriba, le pegan, bueno, en definitiva... Juegan al básquet, un rato, un tipo. Un montón de fracturas. Le van a albizar con los testículos, incluso. Le clavan un lanzazo. Esa cosa, digamos, se ponen a divertir en forma cruel. Un lanzazo en la panza, tiene como 10, 12 fracturas, y cuando ya lo creían muerto, por las dudas, como decían que era muy difícil de matarlo, le dan un tiro de gracia en la cabeza, un balazo en la cabeza. Sí, pero no. Listo. Se van. Se van, lo matamos a Quiroga. Ah, perdón, a la Madrid. Y van a decirle a Quiroga esto, lo matamos a la Madrid. Quiroga le dice, ¿y el cuerpo? No, lo dejamos. No, tráiganme el cuerpo hasta que no lo vea muerto. Yo no creo que lo hayan matado a la Madrid. Vuelven al lugar donde lo habían dejado con el balazo, es la lanza clavada en la panza, 800 fracturas, y no estaba el cuerpo de la Madrid. El tipo se había arrastrado, no había muerto, y se arrastró un montón de metros hasta que llegó a un rancho, donde ahí le dieron cobijo, le hicieron las primeras curaciones, le curaron la herida, el lanzazo, y qué sé yo. Se dieron cuenta que se trataba de un ser humano. Claro, claro, que había llegado a la puerta de la casa, que no era un encargue de coto que llegó solo, digamos, una bola de carnicería de coto, con botas. Uy, mirá, ahí tiene un cinturón al medio, debe ser un tipo. La milanesa vino con charretera. Y lo curaron, ahí. No, a ver que era la Madrid. Sí, sí, y después llaman a los partidarios de la Madrid, que lo rescatan y lo llevan a curar bien, a curarlo. Pobre el soldado que después volvió a decirle a Facundo Quiroga, y dice, ¿sabés que tenías razón? No está. Y dice, ¿no ves que sos un pelotudo? ¿Qué te dije? Facu, una mala noticia. No estaba, ¿podés creer? Y muchas veces, y por años quedó el mito de que la Madrid, que eso del balazo en la cabeza ya era una exageración total, ¿no? Que no fue así. Que no había sido así, porque cómo puede ser el lanzazo, la fractura, la paliza, pero un balazo en la cabeza, bueno. Finalmente, eso había pasado en la batalla del Tala, ¿no? El 27 de octubre de 1826. Pero finalmente, cuando, bueno, después la Madrid, tuvo una actitud fea también la Madrid después, porque ya cuando Rosas, y Dorrego era gobernador, y Rosas tenía poder. Sabemos que es un mal tipo. Se fue a Buenos Aires, y se hizo rosista, simuló ser rosista, dorreguista, es más, le propuso, y aceptaron que fuera padrino de sus hijos, tuvo dos hijos en Buenos Aires, tuvo trece hijos, pero dos de ellos, trece, ¿eh? Pero dos de ellos, uno lo apadrinó Rosas y otro Dorrego. Y hay documentos donde la Madrid explica a los unitarios que él fingía ser federal, rosista, porque necesitaba, bla, 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 bla. O sea... Estar ahí en la pomada para luego traicionar. Y, de hecho... Necesitaba acumular horas de lealtad para luego traicionar. Tal es así que después Rosa lo nombra como general de su ejército, lo manda al norte a ayudar a los federales y los combate, en vez de... Contradice la misión a la que lo manda Rosas. De nuevo lo que se ve es un constante perfil del tipo por estar al borde, digamos, no la traición en sí por una conveniencia, sino de verdad al borde de que otra vez irá a ese lugar en donde está a punto de morir, digamos, ¿no? Se pone otra vez en el centro del problema. O sea, un desobedecedor compulsivo, ¿no? Que en realidad está provocando. Finalmente combate a Rosas y participa de la batalla de Caseros en el 53. Es una de las columnas... Comanda una de las columnas con la que... Contra, directamente. Que de Urquiza, exactamente. El padrino de uno de sus hijos. Digamos, del compadre, va. Sí, es más, se hace íntimo amigo del que fusila al otro compadre, a Dorreo de la Valle. Ah, es amigo de la Valle. Claro. Tremendo. Sí, sí. Pero esto, a ver, esto habla muchas veces de que alguien puede circular dentro de la política, acá expresada en términos militares, simplemente por el hecho del goce que tiene en esos círculos de poder. Es decir, no necesariamente tiene que tener una ideología o algo. Simplemente su idea era permanecer en este lugar y dar rienda suelta a su instinto, digamos, ¿no? Que era conflictivo. Y cuando entra a Buenos Aires después de la batalla de Caseros es recibido como un héroe. Sí, sí. Claro. Es eso, tiene que ver con eso, por eso lo digo. Y ahora vuelve por vencer al tipo al que traicionó. Nadie le dijo traidor, sino que, ah, no, vencí. Todo eso que hiciste en realidad fue para entrometerte entre ellos y ganarle. Y ganarle. Bueno, sí, un infiltrado, digamos. La política actual, ¿cuántos antecesores tuvo, no? Sí, sí, sí. Claro, pero por eso, esa cosa que uno supone, que quizás es parte de la... Siempre va a haber gente que se dedica a eso, a estar transitando aquí. De hecho, vamos a contar algún día la historia del tipo... Sabemos que es un programa de imprecisiones absolutas esto, ¿no? Casi al borde. Es como si fuera una enciclopedia británica mezclada con Alzheimer. Sí. ¿No? Como un montón de datos sueltos ahí que no tienen conexión. La casa donde está la casa de gobierno, donde está el primer ministro inglés. Sí. Sí, Dowling. Bueno, Dowling, ese que vos decís recién, es un traidor compulsivo. ¿Ese tipo? Sí, tremendo. Después ya vamos a traer la historia la semana que viene. Pero así como una cosa, un veleta obsoleto. Cada historia nos lleva a otra historia. Sí, totalmente. Bueno, pero la Madrid, después de esta entrada triunfal a Buenos Aires, que lo reciben como un héroe en 1852, bueno, muere a los pocos años, 1857. Pero cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, había nacido en 1795, o sea, en 1895, en el centenario de su nacimiento, la provincia de Tucumán pide repatriar los restos que estaban enterrados acá en la recoleta y llevarlos a Tucumán. Cuando exuman el cadáver para hacer ese traslado, ¿qué encuentran? Nada. La bala clavada en el cráneo. Era verdad. Era verdad. El otro que le dijeron, no, ¿qué le vas a ver? ¿Qué le diste un tiro de gracia? No. Era imposible que no se muera. No. Le había dado el tiro de gracia. No había mentido al soldado de Quiroga. Le encontraron la bala clavada en el cráneo. Está muy bien. Aparte de todas las fracturas y qué sé yo. Así que era un tipo duro de matar sin dudas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que así terminamos nuestra sección. Nuestros próceres también tienen un lado hijo de puta. Sí, y continuaremos. La segunda vez que viene, Sarmiento. ¿Qué opinan? Bueno, dale, Sarmiento. Hay cosas muy lindas de San Martín que hay que contar que no se saben, ¿eh? Sí, bueno. Pero es otra cosa. El lado B de San Martín, que no es malo, ¿eh? No, no, bueno. Hay grandes temas en los lados B. ¿Vos sabés qué? Ya ceremonias para disolver es un lado B de... Estamos estirando de nuevo. ¿Vos sabés qué? San Martín era un tipo que constantemente empujaba a sus soldados a no dejarse ofender nunca y a terminar todo con pulsas duelísticas, por ejemplo. No era un tipo de disuadir. También tenía un disfrute en ese lado. Ah, mirá, mirá. Bueno, esta fue la historia de Gregorio Araos de la Madrid.